Una experiencia formativa que va a tener unas dosis muy altas de interacción, de inspiración, en definitiva de formación para tener oportunidades hacia un futuro mejor. Son tres días de seminario intenso en nuestras instalaciones en Sevilla y también en las de nuestro socio académico. La actividad finaliza con un trabajo que ellos tienen que presentar en una conferencia final a la que vendrán dos ponentes muy importantes y en esa conferencia final entregaremos el premio final que consiste básicamente en que tres personas, tres de los participantes, tendrán la oportunidad de incorporarse a trabajar en la compañía y tener una primera experiencia de trabajo seria. Para jóvenes andaluces de último curso de cualquier grado universitario o recién egresados, gente que acaba de terminar sus estudios, lo que queremos es trabajar con talento. Talent Age, la era del talento, lo que trata es de captar esa esencia. Queremos a gente con ilusión, con talento, buscamos sobre todo una actitud y por tanto lo que hemos hecho es abrirlo a cualquier titulación. Es importante aclarar que la actividad va dirigida a jóvenes universitarios andaluces de las ocho provincias.